Bueno, regresamos nuevamente a esta hora de la mañana, son las 10 de la mañana, 35 minutos, 10.35 en el territorio insular. A esta hora de la mañana ya tenemos a nuestro invitado y para nosotros es un honor para la Policía Nacional, que siempre, como lo dije en el día de ayer, teniendo la oportunidad, tuve la oportunidad en el día de hoy de dialogar con el señor coronel Manuel Armando Quintero y nos dijo Edgar, no se preocupe, mañana estará ya a primera hora el señor coronel Iván Mesa. También quiero enviarle un mensaje de solidaridad al señor coronel, porque ya que tiene unos problemas familiares, el señor coronel se encuentra por fuera. Así que siempre ha estado en sintonía de este espacio y es que le mandamos un mensaje desde aquí, desde los estudios de El Extra en vivo y de los 92.5 FM de Cristian Estéreo a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a esperar que el señor coronel termine ahí de leer un dato, un comentario, para darle los muy buenos días. Y a esta hora de la mañana son las, para invitar al señor coronel los audífonos, para que escuchen los otros nuestros invitados. Señor coronel Iván Mesa, muy, pero muy, pero muy buenos días. Y para nosotros es bastante placentero, importante, para la comunidad de San Andrés, de Providencia y de Santa Catalina, escucharlo a usted a esta hora de la mañana, señor Salvador, Salvador Mesa, oíste, no es Iván. ¿Iván? Iván. Iván Salvador Mesa. Salvador Iván Mesa. Ah, al contrario. Bueno, disculpe, ya le habíamos quitado el primer nombre. Lo tengo aquí, vean. Teniente coronel Iván Salvador Mesa en la publicación del video de la Copa América. Oiga, entonces quedó al revés. Salvador Iván. Quedó al revés. Bueno. Salvador. Lo que no fallamos fue Mesa. Mesa, apellido Mesa, Cerón, ¿sí? Sí, señor. Bueno. Señor coronel Salvador Iván Mesa, muy buenos días, bienvenido. Para nosotros es gratis y placentero teniendo usted como primera autoridad encargada en estos momentos de muchos temas importantes, señor coronel, que la comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina quiere ponerle en conocimiento de muchos temas que están pasando y que en verdad quiere una respuesta absoluta e importante por parte de la Policía Nacional. Señor coronel, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Sí, muy buenos días para todos. Agradecemos el espacio que habían tenido el semanario, la radio extra. En este momento nos encontramos acá. Señor coronel, a esta hora, en el día de ayer en nuestro editorial, hubieron quejas porque últimamente en la isla de San Andrés, señor coronel, hubo una serie de hurtos, pero hurtos constantes. Ejemplo, se me han metido a dos casas de cambio, aquí mismito, en pleno centro, en la plena zona norte. Ejemplo, frente del banco de vivienda. Después, más adelante, a unos 10 metros, otro importante centro de ventas de divisas. Se atracó a una persona a mano armada la semana pasada. E igualmente, el pasado fin de semana, a un supermercado de aquí, de la isla de San Andrés, cogieron al mensajero y lo bajaron del bus también con la plata de la venta. En el pasado domingo, también una serie de hurtos por el motivo del Partido de Colombia. Turistas, hay quejas en diferentes sectores. ¿Qué estrategia tiene la policía? Se está recibiendo también colaboración por parte de la comunidad respecto de esta ola de atraco, de robo que está sucediendo y que hoy la isla de San Andrés necesita una respuesta efectiva respecto de estos casos que tienen inquietos tanto a comerciantes como empresarios y comunidades. Señor coronel, buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. Sí, referenciar el tema de la... que sí hemos tenido algunos casos, los cuales ya nosotros tenemos aperturadas unas investigaciones. Entenderán también que de acuerdo al proceso normal requieren algo de tiempo y que parte de ese tiempo también es pertinente nombrar la colaboración y la buena disposición que tienen las personas de bien con algún tipo de información que nos brindan. Situaciones que se nos han presentado claramente no solamente en estos casos sino en otros que ya se ha logrado también el esclarecimiento. Estamos adelantando una serie de pesquisas, también una serie de materialización de unas órdenes de registro de allanamiento que también han derivado de unos resultados importantes. La captura de diferentes actores delincuenciales, la incautación de sustancias psicoactivas, la incautación de armamento también que hemos tenido a lo largo del año. Entre esos destacamos nosotros dos fusiles y que efectivamente pues de una u otra forma han coadyuvado al tema de la convivencia y seguridad ciudadana. En lo que respecta a los últimos hechos que se han presentado con respecto a los hurtos, vuelvo y reitero, hemos adelantado ya unas tareas, unas actuaciones con la Fiscalía General de la Nación a fin de lograr llevar a buen recaudo a estas personas que están causando este malestar en este momento acá en el territorio. Bueno, le cuento porque he estado visitando para ver si me pueden apoyar esos empresarios y comerciantes. Me dicen que a nosotros nos llama mucho la atención que la Policía Nacional solo ha llegado en los momentos del hurto, pero por acá no lo hemos visto más por acá. Ejemplo, los comerciantes que dicen que aportamos los videos, aportamos las evidencias, hemos aportado todo, pero ya me imagino los cacos se gastaron, se tomaron hasta la plata, se tumbaron el billete y qué resultados tenemos hasta ahora. Hoy, ¿qué le pide también a esos comerciantes? Por ejemplo, esto que vimos, pleno atraco, pleno día, ocho del día, una persona desayunando. Creo que usted pudo observar el video, llegaron mano armada, se bajaron, quieto, bájate. Esto en San Andrés no se veía. Entonces, hoy la gente preocupada ya no respeta en el centro, acepta uno los barrios, pero ya pleno centro, sabiendo que hay un sistema de seguridad inmenso, porque usted sabe, en pleno almacén, en cualquier chuzo, y disculpe que le catalogue a los comerciantes a veces su negocio, pero en cualquier establecimiento de comercio, tiene cámara, tiene sistema de seguridad. Eso no le ha servido bastante de ayuda para que se dé captura. Y yo le digo, señor coronel Salvador Mesa, también pedir ese apoyo por parte de la OCRE, para que todas estas personas que sean capturadas en estos temas de hurto, automáticamente se han judicializado y se han también enviado a su lugar de origen, porque en verdad esto está poniendo en riesgo la seguridad y la convivencia ciudadana, donde ya hoy la gente estamos viviendo igual que en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, en la cual ya no se puede andar con un celular en la mano, ya no se puede andar con la cartera porque lo bajan del bus. Hoy eso lo ha tocado usted en los diferentes citaciones, y las invitaciones que ha hecho el señor gobernador, porque yo hasta dije en mi editorial ayer, yo no sepa que el gobernador hace tantas reuniones y tantos consejos de seguridad y todos los días están bajando del bus a más de uno y los están atracando a pleno día. Entonces yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque ya la gente dice que ya no aguanta, ya no aguanta. Y el otro, señor coronel, ya están pidiéndole a plena luz, le van a pedirle el cuadre de caja a tiendas, a negocios pequeños y dicen que prefieren mejor cerrar. Esto estamos observando, señor coronel Salvador Mesa, que se nos está saliendo de las manos. Y aquí hay que apretar el caña a ver al por qué. Ya es bastante preocupante. Y se lo digo hoy, coronel, que estoy poniendo en riesgo mi vida, como periodista, que me he puesto en la situación, porque para nadie en un secreto las intimidaciones que le hace, no solamente a la policía, sino a nosotros los medios de comunicación. Pero esto nos preocupa y nos lleva a una situación que podemos terminar en una situación fuera de que hay turismo y turista que se lleve ese voz a voz de que en San Andrés no hay seguridad, de que en San Andrés lo atracaron, de que en San Andrés esto va a afectar bastante. ¿Qué estrategia tiene la policía, señor coronel Salvador Mesa? Bueno, nosotros adicionalmente estamos articulados con la OCRE. Nosotros hemos realizado los diferentes acompañamientos al director con el fin de realizar la expulsión de, en este momento no le tendría el dato de cuánta gente nosotros hemos expulsado en los últimos meses, pero sí hemos hecho un trabajo bastante fuerte con aquellas personas en diferentes sectores, hasta llegar al punto que la misma gente, incluso gente acá de San Andrés, dice, ¿pero por qué los están sacando? Y entonces nosotros, claro, nosotros decimos y argumentamos efectivamente con la OCRE, es sobre la ilegalidad administrativa que tiene esa persona al estar acá en el territorio. Como le digo, han sido bastantes trabajos, ha sido bastante, incluso en el último desplazamiento que hicimos nosotros al aeropuerto, hubo la necesidad de prácticamente montar un dispositivo porque la gente no quería que, impedía, la misma gente de San Andrés impedía sacar aquellas personas que están de manera irregular en la isla. Adicionalmente nosotros mantenemos permanente contacto con aquellos comerciantes de acá del territorio. Nosotros personalmente incluso los estamos atendiendo para poder efectivamente evitar que pasen estas situaciones, al igual que con aquellos establecimientos de recaudo donde hay flujo de dinero y que si bien es cierto nosotros no podemos impedir que se haga algún tipo de transporte de dinero como en el último caso que pasó, efectivamente nosotros siempre tenemos abiertos nuestros canales de comunicación, nuestros canales de atención, con el fin de hacer esos acompañamientos y que efectivamente evitemos esa situación. De pronto sí hacer la, valga la cuña en este momento acá por este medio, de decirles que por favor nos informen y por favor nos llamen. Para nosotros estar muy atentos y realizar ese tipo de acompañamientos porque entiende uno que por el monto del dinero efectivamente es necesario y pertinente que se realice un acompañamiento hasta el banco o hasta la entidad bancaria donde se va a hacer el recaudo final del mismo. Adicionalmente sí, el tema de las cámaras, hay establecimientos que tienen cámaras, nosotros hemos hecho incluso algunas orientaciones y algunas recomendaciones también para que se actualicen esos sistemas de cámaras. Algunas infortunadamente pues no nos han dado mayor imagen, la cual sí es pertinente pues actualizarlas, reforzarlas. Los mismos sistemas de seguridad también hemos orientado a algunos comerciantes de que se refuercen de tal forma que no vayamos a tener espacio para que efectivamente el delincuente cometa este tipo de hurto y en eso hemos estado trabajando. Nosotros tenemos una reducción importante en el tema del hurto a comercio. El mes de junio nosotros logramos hacer la contención del hurto a persona incluso con el fin de empezar a equilibrar estas situaciones. Claro, tenemos casos que son ya expuestos por usted y que efectivamente los estamos trabajando y el objetivo es mantener esta articulación tanto con OCRE, con Fiscalía, en el entendido también que hay casos que los atiende directamente el Cuerpo Técnico de Investigación y que pues trabajamos de manera conjunta y mancomunada con el fin de dar algún resultado aquí a la comunidad. Estamos con el señor Coronel Salvador Mesa, él es el Coronel de la Policía encargado del Comando de la Isla de San Andrés. Compañero Antonio Colmenares, lo escucha el señor Coronel Iván Salvador, Iván Mesa, Salvador Iván Mesa. Compañero Antonio, adelante, lo escucha detenidamente el señor Coronel. Gracias Edgar, Coronel, muy buenos días. Qué bueno tenerlo en la mesa de trabajo. Coronel, se ha hecho un análisis y hay un diagnóstico que no es solamente de la actualidad, sino que se tiene ya de bastante tiempo y es el incremento en la aparición de armas en la isla de San Andrés específicamente, la cantidad de delitos, entre otras, extorsión, hurtos, además de los homicidios que se nos volvieron casi que endémicos desde muchos años atrás, que usted seguramente tiene conocimiento histórico de lo que es la región en donde estamos. Pero recientemente hubo una información de varios medios, hubo información que señalan que en San Andrés hay presencia del Tren de Aragua. Y sabe de qué le estoy hablando, el Tren de Aragua es una organización criminal internacional nacida en Venezuela, pero que se ha venido fortaleciendo en varios delitos. Más allá del narcotráfico, ellos extorsionan, ellos hacen trata de personas, trata de blancas, trata de personas con uso sexual, miles de cosas que realizan y entre otras manejan el asunto de la migración irregular. Y parece que por ese sector, que es lo que señalan las informaciones, inclusive internacionales que hay, por esa modalidad de delito, de la migración irregular, han llegado a San Andrés. Hay sitios que ya están determinados que están allí. ¿Qué conocimiento tienen ustedes en el comando del Departamento de Policía, coronel, acerca de la presencia real de esta organización? Y si solamente están en la cuestión de migración o también tienen que ver de alguna manera con la gran aparición de armas que hay en el departamento y entre otros delitos, pues, coronel, muy buenos días. Yo le agradezco su pregunta. En cuanto a la situación de las armas, permítame un segundito acá. Ya, en cuanto a la situación de la incautación de armas, como lo manifesté anteriormente, nosotros en este momento tenemos un incremento positivo en cuanto a la incautación de las mismas. Por eso destaco este año la incautación de dos armas largas, tipo fusil, que fueron incautadas. El año pasado hubo, si mi memoria no me falla, fueron tres fusiles, una escopeta que también tuvimos en varios operativos e incluso hasta una subametralladora, si mal no recuerdo. Situaciones que han venido derivando, obviamente, en cierta tranquilidad, llamémoslo de una u otra forma, y que efectivamente nosotros hemos podido dar con esos buenos resultados. Esto se debe también en gran parte al aporte de la misma comunidad que efectivamente nos ha brindado alguna información y que no ha sido conducente a la materialización de estos casos operativos. Nosotros, obviamente, mantenemos nuestra estrategia focalizada en microterritorios, los cuales nos han dado buenos resultados. Nosotros sí queremos agradecer a la comunidad y a aquellas personas de bien que nos han brindado información y que ha sido útil, bastante útil diría yo, para la materialización de estos casos. Con respecto a la situación de lo del tren de Aragua, así es la nota que estamos leyendo en este momento precisamente acá con nuestro compañero acá de la emisora y que efectivamente va a ser objeto de verificación. Si bien es cierto, nosotros ya venimos adelantando un trabajo, no solamente la Policía Nacional, sino también el CECIP, con Gobernación, con las demás entidades, Migración, las cuales están plasmadas dentro del capítulo San Andrés, que también emitió la Procuraduría General de la República, y que efectivamente se han derivado en las interdicciones que ha hecho la Armada Nacional y algunas capturas y algunas situaciones que hemos nosotros logrado prevenir en cuanto al zarpe de aquellas lanchas de manera irregular con migrantes. Sí dejar claro y reiterar lo que usted acaba de decir, claro, la migración no es un ejercicio irregular, pero sí no realizarlo de la manera adecuada y de la manera legal. Ahí es donde tanto las autoridades marítimas como la Armada Nacional y también con ayuda de la Fuerza Aérea y pues nosotros acá en tierra, acá en el territorio insular. Estamos con el señor Coronel Salvador Iván Mesa, es el coronel comandante del comando de la Estación de Policía de San Andrés, comando de policía. Compañero Jorge Castro, buen día, lo escucha el señor Coronel. Es importante avisarle a la audiencia que nos pueden escribir cualquier pregunta, al señor Coronel, nos pueden enviar mensaje de audio, mensaje de texto al, anoten el teléfono, 315-682-0510, repito, 315-682-0510 y nos pueden enviar mensaje de audio o video o al 315-479-9004. Compañero Jorge Castro, estamos a través de los 92.5 FM de Cristian Estéreo. Claro que sí, Edgar, gracias. Salvador Mesa, con los buenos días. En los últimos meses he visto que se han venido incrementando bastante los casos de abuso sexual en la isla de San Andrés, en reportes también que entregan no solo ustedes, sino la Fiscalía General de la Nación y violencia intrafamiliar. Coronel, sé que la policía trabaja con un grupo de apoyo justamente para que las mujeres en la isla de San Andrés tengan una línea de contacto directa, si tienen algún caso o alguna inconformidad. Sé que muchas de las mujeres se quedan calladas ante estos casos que también involucra a niñas, niñas y pequeñas, menores, adolescentes, ya cuando se va a temas de abuso sexual con menor de 14 años o menores de 18, también son menores de edad, y adultas ya en el caso de violencia intrafamiliar. ¿Cómo se viene trabajando esto, coronel, para mirar desde la prevención con esta área? No sé si todavía la tienen, creo que era la línea morada, creo que le llaman así, de protección para las mujeres. Ah, púrpura, púrpura, sí, señor. Sí, precisamente de eso le voy a hablar. Nosotros mantenemos nuestra línea púrpura, mantenemos nuestra patrulla púrpura, que ha sido la que ha atendido los diferentes eventos acá dentro del territorio insular. Si referir la, llamémoslo como la situación actual de que aquellas personas, aquellas mujeres, sí quieren, o sea, siempre han querido realizar la denuncia, siempre han querido poner en conocimiento a las autoridades esta situación y por diferentes causas no lo habían hecho. Hemos visto, sí, ese incremento de denuncias, claramente, pero esto no es más que el mismo sentir de aquellas personas, de aquellas mujeres que quieren poner en conocimiento esto y que quieren que se desarrolle de una manera legal. Vuelvo y le digo, por situaciones de diferentes causas, cada caso es completamente diferente y que no se habían hecho, llamémoslo de la manera legal. Nosotros automáticamente, una vez tenemos conocimiento de eso, abordamos a la persona, realizamos el acompañamiento, trasladamos incluso a la persona al hospital en caso de ser necesario y realizamos el procedimiento normal y el mismo trámite que se realiza ante la Fiscalía, ante la Sijín para poder generar los denuncios y que se haga el respectivo trámite judicial. ¿Pero hay confianza? O sea, que le tramitan esa confianza a las mujeres, porque yo sé que las mujeres son temerosas de ir a denunciar y piensan que les puedan hacer algo o que haya algún tipo de represalia. Sí, por eso le digo que sí se nos han incrementado un poco las denuncias en cuanto al tema de violencia intrafamiliar y, como les digo, eso se ve reflejado en que las mujeres especialmente quieren informar esa situación y quieren que se haga como más visible, de pronto, algunos tratos por parte de ciertas personas y que efectivamente por X o Y motivo las mujeres no lo denuncian. ¿Y después de denunciar a esas mujeres les brindan el acompañamiento, están al pendiente, les hacen visitas? Sí, señor. Sí, señor. Nuestro equipo Púrpura precisamente mantiene el contacto permanente con aquellas personas y que efectivamente no se sientan solas, que evitemos la revictimización de las mismas y que logremos llegar a un feliz término de cada caso. Compañor Antonio Colmenares, lo escucha el señor Coronel, comandante encargado de Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a esta hora de la mañana, 10 de la mañana, 55 minutos. Cualquier pregunta al señor Coronel, con mucho gusto, nos pueden escribir a nuestro touch chat, igualmente nos pueden enviar mensajes de texto a nuestras plataformas digitales. Compañor Antonio Colmenares, lo escucha el señor Coronel Salvador y va a mesa a esta hora de la mañana. Sí, gracias Edgar. Coronel, la verdad yo retomo el tema del tren de Aragua porque no es la primera vez que de alguna manera se conoce, allá internamente o por fuera, por informaciones de medios nacionales e internacionales, que esto ocurre. Pasó con otras agrupaciones, otras estructuras criminales también, que hacían presencia en la isla, que no sé si todavía estarán haciendo presencia. En cuanto a eso, la información de la policía y de la fiscalía, la verdad, ha sido muy limitada. Nunca han determinado si realmente se ha podido controlar esas estructuras que han aprovechado la ruta del narcotráfico, han aprovechado el departamento como ruta del narcotráfico y eso se sabe. Pero me llama precisamente de esto que usted nos diga que usted apenas ahora se está enterando de esa información que no solamente la trae InfoAE ayer, no sé cuándo salió, sino que ya lo había hecho el tiempo hace ya más de un mes y otras informaciones, inclusive de medios internacionales, que veía en la isla de San Andrés precisamente eso, que era prácticamente un puente para la migración irregular y que lo estaba manejando esta agrupación delincuencial. Me llama la atención porque sí realmente hay síntomas que a uno lo llevan a pensar que sí debe haber alguna organización, si no, esta cualquiera, que es la encargada de llevar las armas. Ustedes hacen un gran esfuerzo incautando armas, es cierto, han incautado armas largas y demás, pero eso tiene que llegarle al origen, el origen de dónde están entrando entonces, quién las está llevando, porque tiene que ser una cuestión organizada, coronel, eso no es de la noche a la mañana que yo me vaya por el aeropuerto con una 9 milímetros y me dejan pasar tranquilamente. Yo creo que es una organización y que no se me llama la atención que ahora ante la denuncia que hay presencia de esa red criminal, pues también eso tenga que ver con esa gran presencia de armamento y munición en el departamento, aparte de otros delitos también que son, digamos, en la misma línea, como es la extorsión, por ejemplo. De esta manera que eso preocupa a coronel en el sentido de que no es la primera vez que yo hago esta pregunta, se le dice allá presencialmente a dos o tres comandantes anteriores a ustedes y siempre he tenido eso en mente porque es que el origen de la violencia no puede pasar inadvertido por las autoridades, tienen que llegarle. Yo sé que la policía, coronel, no solamente está para apagar equipos de sonido que están en gran volumen y capturar al ladroncito, sino que tienen especialidades de investigación profunda, las de JIN, las de JIN, grupos especializados que realmente pueden dar información. Y a veces me llama la atención, tal vez pienso que es porque están adelantando la investigación que no lo pueden informar. Pero de todas maneras sí, me llama la atención también que pasa el tiempo y no hay una noticia bien importante donde digan dimos con el origen de la llegada de las armas a San Andrés. Esa inquietud, coronel, más allá de la noticia, de nada. De una pregunta como tal, es pedirle a usted un análisis acerca de esto porque sí es preocupante. Coronel, diga usted. Bueno, yo vuelvo y le reitero que nosotros desde el año pasado estamos trabajando con la Procuraduría, con la Fiscalía, con las demás entidades referentes al tema de la migración irregular también acá en la isla. Hay un capítulo especial que se llama Capítulo San Andrés y que nosotros estamos atendiendo con todas las entidades. Dejar claro en eso. El tema de las extorsiones, de lo que usted refiere, nosotros desde hace varios años lo llevamos en reducción y que efectivamente en este momento, a decirle incluso que en este momento tenemos un solo caso en lo que llevamos de prácticamente siete meses del año 2024. Adicionalmente, sí decirle que el tema de la situación del Tren de Aragua obviamente corresponderá al ente investigador realizar las diferentes averiguaciones, pesquisas y demás información que se allegue. Yo le agradecería también que si tiene alguna situación de información puntual y que nos pueda ayudar a las entidades, en este caso tanto Fiscalía como la SIJIN, como los mismos demás entes que nos puedan servir en últimas para poder atender de manera más dinámica el tema de esa denuncia que usted hace del Tren de Aragua. Si bien es cierto, esta estructura criminal opera en varios frentes, en varios sitios y demás, a veces gente inescrupulosa trata también de generar ese tipo de zozobra y que hemos evidenciado en algunos casos, que por querer ganarse importancia o querer hacerse pasar por estas situaciones, pues simplemente genera ciertos comentarios o genera ciertos situaciones o escenarios los cuales aprovechan para que efectivamente genere esos escenarios temporales de miedo y que efectivamente tenemos en este momento y que, como le digo, los vamos a seguir trabajando y que hemos dado también con los resultados pertinentes ante ello. Estamos con el señor Coronel Salvador Iván Mesa, es el comandante de policía encargado de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Les recuerdo a nuestros oyentes, nos pueden enviar mensajes de texto, mensajes de audio, nos pueden marcar al 315-682-0510. Hasta ahora tenemos oyentes, oyentes, buen día. Adelante, lo escucha el señor Coronel. Adelante, te estamos escuchando. Apaga ya el retorno, claro que sí. Adelante. Bueno, vamos a esperar a ver si ahí nos escucha. Ahí, escuchas el retorno. Alú. Bien. Ahora, adelante. Te escuchamos. Alú. Pero a esta hora de la mañana son las 11 de la mañana, 2 minutos, 11, 2 minutos en el territorio insular. Bueno, nos escribe Mauricio Bejarano. Bueno, ahí ya le regalé el teléfono al señor Mauricio Bejarano que nos está escribiendo a esta hora de la mañana. Vamos a esperar a ver si el oyente, compañero Jorge Castro, lo escucha ahí el señor Coronel. Claro que sí. Bueno, Coronel. ¿Sí? Adelante. Sí, Coronel Mesa. ¿Tenemos el oyente ahí? Sí, ya. Ok, adelante. Vamos a ver si... Vamos a escuchar por el nuevo. Ok, bueno. Mientras ahí gestiona el equipo, el celular, Coronel. Bueno, vimos el fin de semana un balance sobre lo que fue la masiva participación de la gente en la final de la Copa América. Pero este fin de semana se viene... A partir de este momento. Otra... Entonces, ¿vamos ahí o...? No, no sé. El oyente vaya a pensar que este momento no quiere dejarles la... Coronel, se viene el tradicional desfile del 20 de julio. Han habido años, varios, en que hemos tenido las festividades tranquilas, pero hemos tenido una que otra donde hemos tenido cuestiones de seguridad complicadas. ¿Qué dispositivo de seguridad tiene la policía para la celebración de las fiestas patrias este sábado? Bueno, primero que todo, referir el tema del final de la Copa América. Sí, nosotros tuvimos un balance muy positivo, muy positivo, referente tanto al comportamiento de residentes y turistas acá en el territorio. Como es de conocimiento, se tuvo la instalación de una pantalla en el sector de Mickey Mouse, donde una afluencia de más de 400 personas, que la verdad sí fue bastante... o sea, fue como en lo personal, hablo personal en este aspecto. Fue bastante positivo para nosotros ver tanta gente reunida en torno a un evento que es, obviamente, de carácter nacional y que internacional, y que pues se desarrolló de la manera más sana y armoniosa posible. Nosotros tuvimos un total de 37 llamadas a la Lino 123 sobre diferentes ítems y requerimientos de policía. Se realizaron ocho comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia en el marco de la ley 1801. Se realizaron tres órdenes de comparendo también por infracciones al tránsito. Se atendieron cinco eventos de riñas, eventos aislados menores que no revistieron mayor gravedad. Y pues no tuvimos tanto lesionados como casos de fatalidad durante la celebración y pues durante el desarrollo del final de la Copa América. Ahora bien, el tema de la celebración del 20 de julio, así como usted lo refería, y nosotros tenemos el último, precisamente el del año pasado, que sí fue una situación hasta maratónica poder atender todo el requerimiento que se venía con presidente a bordo y demás situaciones. Este año estamos obviamente ya adelantando ciertas actividades. Hablo en el entorno de la convivencia y seguridad ciudadana. Estamos haciendo diferentes actividades también, de las cuales esperamos prontamente dar resultados, así como los hemos venido dando, y que efectivamente sean conducentes a seguir generando y como haciendo esos llamados a que la gente nos siga ayudando, nos siga ayudando. Yo vuelvo y reitero, y discúlpenme de ser tan insistente, pero yo sí agradezco a la gente que nos ha ayudado y que sí está preocupada por la tranquilidad de la misma isla y que también dice, bueno, aquí está este fulano, por aquí vi a este sutano. Bueno, hombre, hagamos alguna situación y que efectivamente nosotros atendemos esos requerimientos ya a nivel interno y de manera particular para poder efectivamente dar estos resultados que tenemos. Nosotros seguimos en las diferentes averiguaciones, en las diferentes pesquisas, en los procesos investigativos que estamos adelantando y mantenemos obviamente el control tanto en la vía nacional con nuestro personal de tránsito y en los cuadrantes con nuestras patrullas de vigilancia, con nuestros grupos operativos y pues esperamos que esta situación se mantenga inicialmente por este mes así y que pues podamos llevarla de la mejor manera en lo que resta del año. ¿Y durante el desfile del sábado se van a desplegar dispositivos policiales para garantizar la seguridad en el desfile el 20 de julio? Claro. ¿Quiénes lleguen? Sí, ya nosotros hemos hecho dos reuniones, ya también con Gobernación, con CECIP también, con el fin de articularnos y que efectivamente nosotros vayamos realizando tanto los cierres si les vamos a pedir el favor, voy a enviarle otra cuña, si puedo acá. Adelante, bien, cuidado. Claro que sí. Es reiterarles por favor que los controles que nosotros hacemos son articulados con la Gobernación, son articulados con la Secretaría de Seguridad, son articulados con el CECIP y que efectivamente lo que nosotros queremos es que haya obviamente un desplazamiento muy armónico y evitar obviamente al máximo pues que de pronto se impida ese mismo desplazamiento. Hemos articulado también con la Secretaría, con nuestra Secretaría de Educación, con el fin de hacer los acompañamientos por parte de las asociaciones de padres de familia, de los docentes también para los respectivos colegios y que efectivamente ha sido de muy buena aceptación y que esperamos obviamente contar con la participación masiva no solamente de residentes sino también de turistas ya para este 20 de julio. Tenemos que mantener los controles, los vamos a mantener y como le digo y reitero, pues esperamos seguir nuestra línea, nuestra buena línea de resultados en lo que hemos evidenciado hasta el momento. Compañor Antonio Julmenare, lo escucha el señor Coronel Salvador Iván Mesa. Gracias, Ricardo, quería preguntarle, Coronel, si se ha podido lograr control en la peatonal, ¿cómo está esto? Porque realmente pues hubo un tiempo en que había mucho desorden, había mucho problema. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué parte puede usted dar de tranquilidad a la comunidad en cuanto a los controles en este sector que es muy importante? La peatonal es una sala de recibo allí, tanto turistas como residentes hacen presencia y definitivamente la presencia de ustedes también es muy importante, Coronel. Bueno, sí, efectivamente nosotros hemos logrado hacer una contención bastante importante y yo creo que me la va a pasar aquí, es haciéndole cuñas a ustedes, discúlpenme, porque es que sí, sí es pertinente que es precisamente aprovechar el espacio, porque sí considero necesario incluso que nosotros mismos hagamos un ejercicio de autocontrol. ¿Por qué les digo esta situación? Porque si bien es cierto, hemos logrado de cierta manera que este tema de los altoparlantes, del tema de las diferentes situaciones que se presentan en la peatonal se hayan disminuido, sí necesitamos también que sean las mismas personas de acá que nos sigan ayudando, que nos sigan ayudando y que efectivamente podamos nosotros seguir dando esa parte de tranquilidad. Hemos tenido una disminución muy buena referente al tema de los equipos altoparlantes, los cuales están prohibidos por el mismo decreto de la gobernación y que efectivamente nosotros como actividad de policía tenemos que mantener y esperamos seguirlo haciendo. Hemos realizado también, mantenemos los ejercicios también articulados con el CECIP, con nuestras fuerzas militares, con el Ejército Nacional, referentes a los patrullajes también que nos han ayudado a mantener esa tranquilidad y esa calma que esperamos llevarla a un punto en que sea absoluta. Sí, obviamente mantenemos o tenemos uno que otro persona que también en algunos casos incita a aquellos turistas a no hacer las cosas bien y como a entorpecer de pronto un poco el trabajo preventivo que nosotros hacemos y que pues sí les pedimos que antes por el contrario nos ayuden, que es en pro del beneficio de la isla. Coronel, he visto así como le mencioné ahorita los casos de violencia intrafamiliar y abuso, pero también me escribieron por aquí por interno sobre el tema de los menores. Hemos visto que muchos, muchos de los que capturan son menores de edad o adultos, pero iniciando la adultez, 18, 19, 20 años, es increíble como cada vez se ven delincuentes cada vez más pequeños, yo no me quiero imaginar ya un niño delinquiendo menor de 10 años y eso sí ya la verdad es preocupante, Coronel, a qué se debe esta dinámica y qué mensaje le envía a los padres de familia que yo creo que todos coincidimos en su opinión son los mayores responsables. Sí, a ver, este tema sí es, yo le he prestado mucha atención a este tema porque sí lo hemos visto, infortunadamente aquellos menores de edad que han sido instrumentalizados para cometer actos delictivos lo hemos visto, tratar de, en algunos casos, el contacto de pronto que yo tengo con ellos y les digo, ¿por qué? O sea, siempre uno pregunta es el por qué y realmente trabajamos y ha sido de pronto temas de algunas mesas de trabajo en las que hemos tenido con Gobernación también sobre cómo nosotros articuladamente vamos a hacer la reconstrucción del tejido social acá en San Andrés. Esa es una situación bastante importante, yo digo que es primordial, no solamente dentro del seno del hogar, dentro de la intimidad del hogar, sino también de la articulación que debe haber en los colegios y todo este trabajo tiene que ser mancomunado e irse en una sola dirección. Sí hemos hecho diferentes aprensiones de menores de edad por diferentes delitos, estupefacientes, portes y demás situaciones que se han presentado en la isla, pero yo digo que tenemos que seguir trabajando las instituciones, medios de comunicación como ustedes también en aquellas campañas, en aquellas difusiones que se hagan. Yo, oiga, yo me he hecho qué pena, yo aquí no me voy a cansar de hacer la cuña sanada, discúlpeme. Yo creo que yo, así como nosotros... Pero es que yo lo veo como este es el espacio como para... Y estas son las herramientas, estas son las herramientas que podemos poner. Esas observaciones que, hombre, que a veces uno, en lo personal a veces uno se siente como un poco maniatado para poder querer hacer más. Y entonces sí es hacer ese llamado a tanto a los hogares, a los diferentes entes, que sigamos coadyuvando de esta forma y que sigamos construyendo este tejido social que bastante ha sido afectado y que no queremos, obviamente, que se siga lacerando y que se siga dañando y que efectivamente podamos a futuro... Yo no voy a decir que ahora, pero reconstruir este tejido social nos lleva tiempo. Nos lleva tiempo y efectivamente el objetivo es, hombre, seguirlo haciendo, seguir trabajando y que podamos sacar unas futuras generaciones muy útiles a la sociedad y que efectivamente trabajen por la isla. Bueno, le pido disculpas, estoy llamando al oyente que nos está viendo la llamada. Ojalá que conteste. Póngelo ahí al aire. ¡Salud! Ahí está. ¡Oyente, buenos días! Sí, buenos días, Edgar. Lo escucha el señor coronel detenidamente. Ese es Carlito. Carlito, adelante. Te escuchamos detenidamente. Te escucha el señor coronel. Buen día para todos, Edgar, y bendiciones para toda la isla y para todos aquellos que están en esta hora en audiencia. Edgar, lo que voy a decir aquí es que sabemos muy bien que San Andrés es una isla eca. San Andrés es una isla ancestral. Y por la normatividad que tiene la isla, ni el gobierno ni ninguna institución está haciendo cumplir estas normas de las islas. Por eso estamos viviendo esta consecuencia que estamos viviendo en San Andrés, la inseguridad. Porque aquí en la isla de San Andrés, para eso fue creado el OCRE. O la oficina de la OCRE. Y analiza lo que voy a decir, Edgar, que yo creo que aquí en la isla de San Andrés, es cuando llegan los agentes de policía del interior de Colombia para acá, para la isla de San Andrés, llegan con un permiso determinado. Y hay muchos policías que terminan su servicio y se quedan a islas. Yo creo que debían volver a su lugar. Otro problema que tenemos es que también los policías que llegan a la isla y tienen más de seis meses en la isla, se vuelven un delincuente más. ¿Y por qué digo esto? Está hablando un evangelista, un activista y también periodista al respecto. Es mi labor. Y lo que he visto es que también los policías que llegan aquí duran más de seis meses en la isla, se vuelve también un, como se dice, un grave, ¿cómo diré esta palabra? Para terminar y decir esta palabra, se contaminan, Edgar. Se contaminan con las mismas delincuencias aquí en la isla de San Andrés. Y por eso que una isla tan pequeña, con cámara, con tanta policía, con tanta información que tiene la misma policía, no puede acabar con estas delincuencias. Me imagino yo que en la ciudad de Bogotá, que puede ser entre ellos, entre ella puede acabar o puede entrar como ocho de San Andrés. Y allá inmediatamente cuando suceden unas cosas así, con la delincuencia, ya inmediatamente el mismo tiempito ya la tienen rodeado y capturado. No dura mucho. La experiencia yo creo que todo lo que terminan con su servicio aquí en la policía tienen que retornar de la isla y se quedan. Hay más de 200 policías, expolicías aquí en la isla, se quedan. Ellos conocen correctamente los huecos, conocen dónde está la delincuencia en San Andrés. Y hay muchos expolicías que lo han votado de la misma policía por mal comportamiento, con la misma delincuencia y se quedan aquí. Ocle no tiene sobre ello, me gustó el poder de sacarlo de la isla. No sé qué es lo que está pasando. Yo nunca he oído que han sacado a una expolicía de aquí de la isla. A mí me han contado, y ustedes porque la comunidad sabe lo que está pasando, que la misma expolicía que salen de la policía por aquí en la isla, ellos son los que andan delincuenteando con lo que es armamento y lo que es munición y todas estas cosas en la isla, hasta en la parte narco. Entonces, esta es la parte donde la policía debe investigar profundamente qué es lo que está pasando en la isla, con esta pequeña isla y toda esta clase de cosas que están sucediendo en la isla y nada que captura. Para terminarme, mira, Edgar, esto es un territorio étnico. Para eso fue creado la Ocle. No hay ninguna oficina en Colombia, sino en el departamento de San Andrés que se llama Ocle, que controla la sobrepoblación o la población en San Andrés. Y eso tampoco se ve que no está funcionando. Porque yo creo que en San Andrés la función del ejército, de la policía, cualquiera que están pidiendo identificación, primeramente va a ser también la dedicación de Ocre. Y no lo hacen. Entonces, ¿en qué parte viene ayudando la misma policía, el ejército a tener control en la isla de San Andrés? Eso es lo que yo pregunto. Entonces, donde no haya control de las instituciones, entonces seguirá así con esta urbana. Donde haya desorden, tenga la seguridad, que no hay orden. Yo creo que hay un lema de la misma policía, que orden Dios y patria y orden. Entonces no la estamos viendo. Por eso es que esta cosa está a cierras. Y la inseguridad en San Andrés seguirá desde que no ponen a funcionar la normatividad de la isla. Porque eso es lo que tiene esta isla así. Porque las órdenes y las normas para San Andrés no lo hacen cumplir. Que Dios los bendiga y que tenga un feliz día. Mi gracias, Carlito. Es Carlito a esta hora de la mañana a través de los 92.5 FM de Cristian Estéreo. Igualmente a través de todas nuestras plataformas. Por último, ahí le dejo, Coronel, porque sé que tiene una reunión. Y ahí, para que le conteste a Carlito, el señor Coronel Salvador Iván Mesa. Claro, claro, claro que sí. Claro que sí, don Carlos. Muchas gracias por su llamada. El tema de los policías que usted refería que se quedan en la isla, que el tema del permiso de Ocre sí le pediría el favor que si llegan a presentarse, por favor, que nos informara con nombre propio. ¿Por qué? ¿Por qué le insisto de esta forma? Porque incluso hasta los auxiliares de policía que nosotros tenemos, cuando ellos terminan de prestar su servicio militar voluntario, su servicio militar voluntario, ahora que se llama, nosotros estamos en la obligación de devolverlos a su lugar de origen. Nosotros, por procedimiento interno, tenemos que devolverlos a su lugar de origen, de donde fueron incorporados en su momento. Por ese lado, el personal que sale, además de los funcionarios, llamémoslo de acá de la isla, hombre, generalmente salen trasladados a otros sitios del país. Así como llegan acá, así como pasa en absolutamente todo el territorio colombiano, así como llegan de un lado, van hacia otro lado y así sucesivamente. No, la verdad, ese tema de que salen y duran más de seis meses y se vuelven delincuentes, sí, la verdad, no estoy como muy de acuerdo con eso porque, vuelvo y reitero, nosotros lo que hacemos es, con el caso de los auxiliares, llevarlos a su lugar de origen con los policías que salen trasladados o incluso que salen con su retiro, porque hemos tenido también acá policías que han salido retirados por llamamiento a calificar servicios, en fin, porque ya cumplen su tiempo en la institución y se van. Nosotros somos los primeros que le informamos a OCRE para que efectivamente se suspenda ese permiso y que efectivamente la persona pueda retornar a su lugar de origen. Cuando he salido de la policía, ¿ustedes automáticamente le notifican a la OCRE? Claro, nosotros estamos en la obligación de informarlos. Y el tema del, vuelvo y reitero, el control que está haciendo la OCRE y presento excusas por no tener el dato, tengo que sí hablar con el director de la OCRE, porque hemos acompañado varios operativos, ya para las personas particulares, donde nosotros hemos acompañado esas labores de verificación, esas labores de revisión, que valga otra cuña más, valga otra cuña más, que no los vean o no nos vean a todos en este tipo de operativos como los malos del paseo, porque nosotros simplemente lo que estamos haciendo es lo que decía don Carlos, que era el mismo control poblacional que requiere la isla y que efectivamente nosotros estamos en la obligación de hacerlo, de atenderlo, de hacer los acompañamientos con OCRE y que como les digo, incluso he participado en varios y la gente misma de acá es la que no quiere que lo saquen. Entonces dice uno, o al fin qué, o lo sacamos, no lo sacamos, o qué hacemos, pero obviamente nosotros estamos en la obligación y vamos a seguir en el deber de sacar junto con OCRE, seguir sacando esta gente que no, que está de manera irregular, llamémoslo así aquí en la isla, para atender obviamente también ese requerimiento que dice don Carlos, que le han dicho que es esa misma situación del control poblacional de la isla. Señor coronel, por último, el mensaje a los comerciantes, a los empresarios, a la comunidad. Un ejemplo, aquí me dice Marce Zap, dígale al señor coronel más patrullaje de la policía 24-7, entonces, ¿qué le dice también a Marce? Ellos con los barrios necesitan más patrullaje, que no tenemos patrulla, no tenemos motorizado para los barrios, porque la comunidad nos escribe, hoy se han quedado, me imagino que, no sé por qué, pero aquí nos han escrito mucho respecto a este tema, pero a los comerciantes, coronel, por último, ¿qué mensaje le manda en el tema de la seguridad, va a haber presencia de la policía en los supermercados, en las tiendas, en el comercio, a dónde se pueden comunicar una línea exacta con usted, para darle ese mensaje de seguridad por parte de la policía, señor coronel? Sí, señor, nosotros incluso abrimos un canal particular con los comerciantes, abrimos otro canal particular con estos establecimientos de dinero, también con los supergiros y demás entidades corresponsales bancarios, para que efectivamente podamos hacer ese intercambio de información, y que efectivamente ya lo estamos haciendo, nosotros hemos obviamente dispuesto a incrementar unos patrullajes para también tratar como de mitigar un poco esta situación de los hurtos, ya hemos tenido también buena acogida por parte de los comerciantes especialmente, tenemos que seguir trabajando y seguimos trabajando en aquellos sectores donde, hombre, no es que no quiero referir casos particulares, donde incluso la misma accesibilidad del personal mío es un poco compleja, y tanto por la condición física del territorio como por la misma situación de pronto de los ciudadanos que allí residen, y que reiterarles que nosotros no venimos acá con el ánimo de ser como los malos del cuento, sino por el contrario de hacer cumplir una normatividad establecida por el Estado colombiano, y que efectivamente vamos a seguir garantizando y respetando obviamente todas aquellas situaciones particulares del entorno de la isla, y que tenemos que seguir coayudándonos los unos a los otros para poder sacar esta unidad de la mejor manera. La comunidad le pide, la comunidad dice, dígale al colonel buen día que la gente es lo que dice, pero la ley y la norma hay que cumplirla, la norma o se acaba la milicia, entonces es importante y yo entiendo, en verdad yo creo que ese mensaje señor coronel, porque como dice usted, siempre llevan la mala información que es la policía, pero sí le auguro lo mejor de los éxitos señor coronel, de parte de todos y que en verdad ojalá, porque esto preocupa, porque es un territorio tan pequeño, un barrio de Bogotá, la isla, o no coronel, entonces un tema que se ve más y a esto que usted me imagino se escandalizó al ver ese video a mano hermana, pleno dios, usted tomándose un tento y le llegan quietos, esto en San Andrés no se ve en plena playa, entonces dirá la gente bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo también le pedí ayer coronel mucha colaboración por parte también de los vecinos, de la comunidad que le dé toda la información a ustedes para poder sacar adelante y poder controlar esto. Coronel, mil gracias y el mensaje a la comunidad de San Andrés y Providencia. Bueno, primero que todo pues agradecerles el espacio que tuvieron, que estamos siempre dispuestos a venir aquí, a hacer uso también de este medio de comunicación también para nosotros ser escuchados y que efectivamente puedan tener como una información más también acertada y aterrizada de las cosas que pasan. Invitar a la comunidad que, hombre, hagan esas verificaciones de tanto comentario que hay porque acá pulula ese mal comentario y que efectivamente se sigue multiplicando y se multiplica y entonces el uno le dice al otro, después el otro entiende con otra situación y generalmente la información inicial que se iba a dar no es la que la primera persona que la emitió la da. Sí, sí soy claro con ese tema, o sea, tratar de hacer las verificaciones con los canales oficiales que se tienen para poder verificar la información que se está dando, mejor dicho. ¿Ya? nosotros vamos a seguir trabajando con las entidades, nosotros mantenemos una articulación constante con Migración Colombia, con la OCRE, con nuestro CECIB, con el Ejército, con la Armada, con la Fuerza Aérea y que efectivamente nos han dado buenos resultados. Obviamente los espacios que tenemos también con la gobernación en nuestros consejos de seguridad que estamos haciendo también han sido conducentes a la materialización de estos resultados operativos y preventivos y invitarlos a que sigamos construyendo y que acojamos de la mejor manera esa reconstrucción del tejido social que estamos trabajando todos de la mejor manera y de la forma más articulada. Señor Coronel, mis gracias. Vamos a hombres de comerciales y ya regresamos aquí a San Andrés Nú a través de los 92.5 FM de Cristian Estéreo y a través de todas nuestras plataformas. Agradecerle al señor Coronel Salvador Iván Mesa por haber estado con nosotros y acompañarlo y explicar un poco sobre la situación. Ponerle todos empeño, apoyar, a ver cómo controlamos y reducimos a esos cacos. Cacos que vamos por ahí mandarlos directos para su ciudad de origen. No, no, no.